Yo no lo esperaba, porque él me ha dicho, vas a llegar, tienes que descansar, y yo ya haciendo yo de nantes, ya comeremos, comeremos, les he dicho, y nada, yo qué costaron esperando, y nada, por eso le agradezco a mi esposo, ¿no? Hola hola, ¿cómo están, Camisa, aquí, hasta? por tanto el salto para marcaro sona nueva amanecer . Gracias, María. Hola. Mi amiga. ¿Cómo está? Mi querida? Sí, tuve, mi voz muy bien. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. ¿Cómo está? Gracias, María. La segunda, es cicmería de un mejor no, pero también. Con ustedes, María, tenemos un guberto, un guberto. Gracias. 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 muchas felicidades muchas felicidades felicidades feliz cumpleaños que sigas cumpliendo muchos años más de vida y que Diosito siempre te bendiga y muchos éxitos estoy muy bien esos dientecitos de oro tienes que mostrar a la cámara pero antes de irte a ver primera vez primera vez primera vez o siempre no siempre siempre quien será no quien ya dijo que es tu esposo no es tu esposo por ahí alguien he escuchado alguien dice que está enamorado de vos un joven estoy muy enamorado de ella no sé qué me habrá hecho tal vez me ha hecho tomar su juguito de calzas feliz cumpleaños con cariño y afecto en este día tan especial para ti nuestros mejores deseos para que seas feliz y disfrutes en compañía de quienes te queremos eres un gran mamá papá y esposo dicen papá y esposo papá y esposo vos eres detallista también sí uuuh chapán poche nacen gubólias tamón tabi si patap caí se toque de esto mira chapelo chile porque es quien te regala eso no es a mi hijita le hemos regalado ese cumpleaños ayayay a ver hijita se hachate pso o no pero para eso te lo hemos traído un muñequito para que te bailes ahí está en tus labios muñequito ya te dijiste que si el cuate está macho le descobe una toxta se va a estar muy trae chicar recupir recupir chicar igual muy churro que ellos toxta si vayan a sacchar de que alak oruxito que ellos no 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 se 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 Muchas felicidades, muchas felicidades, un abrazo de oso, se rompe, cortina, asesina. ¿Cómo era que ya está? ¿Has encontrado esta aquilata, Clemente Vallesuita? ¿Tú cómo hay nada, Nicha? Sí, mi esposa. ¿Qué esposa? Ay, sí, mi esposa. ¿Esta? Todavía, ¿no? Canta como una cifra, para que se pierda una ingresa, hasta que me pino adulto, hasta que me pino una cifra, y hasta que me pino una cifra. ¿Cómo era que ya está? ¿Cómo era que ya está? ¿Cómo era que ya está? Es la mejor esposa del mundo, se siente a Oscar. ¿Cómo era que ya está? 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 Daniela Vallejo. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ella es. Ven a ver, ven a ver, hija está. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Daniela. ¿Cuántos años tienes tú? 17. 17, ya está. Trabajo que era aquí, pucha más. Sí, camas, ya está ahí, porque es más hachaje, mira. Rápido crece en estos hamburguesos. ¿Qué cosa comes vos hoy? ¿Ah? ¿Qué cosa comes? Comida. Comida. ¿Pero qué comida? ¿Croquetitas? Croquetitas. ¡Croquetitas! Ya está en fuerza, Arun. Sí, ve acá. ¿Ya hay algún...? Oye, ya está acá, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ni a televisión de la monta para que no se vea. Apáguenme un poquito, mire, hasta. Guardemos silencio y ya está. ¿Cómo es? No, 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 no. No, no. No. No, 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 no. Bueno, como es, ya está. Ya hay equipos de cena, muchas felicidades. cuantos años juntos? de matrimonio? 15, 16 años. Pucha, ustedes no han trabajado casi nada. ¿Cómo todavía se siguen enamorando a estos dos, no? Con la antigua joven de la época ya está. ¿Qué más traición de esos detalles? ¿A qué impedías no hay que hacer? Ella debe ser la más consentida de la casa, no? Siento de sinvergüenza todavía. Todavía no. ¿No es mala cara? No. ¿No te estás en Senegal? No, no. No vas a en Senegal siempre, ¿eh? 16 años. ¿Eres niña todavía? 17, 18. ¿18? ¿Una gente? Mira, mira. Mira, mira. No, oye, como no se te vea. Ya tengo, no me sé a mí. Hasta un poco de adulto. Hasta un coma. Son un nuevo amanecer. Vamos a cantar cumpleaños felices. Ya voy a pedir, por favor, tía. ¿Tú mamá es? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá? A ver, ya está. ¿Son ti más de mamita? Isabel Chocchi. Isabel Chocchi. ¿Tu papá? Mi papá no está. ¿No está? Ya. ¿El hermano? Es mi hermano. ¿Tu hermano es? Ya te quiero algo más purito. Su esposa debe ser ella, ¿no? Sí, mi mamá. ¿Su hijo? Su hijo. ¿A qué? ¿La Shakira? Mi hermanita. ¿Tu hermanita es? Sí, mi hermanita. Ay, Dios te pone. Oye, pero vení, ¿qué cosa te falta? ¿Vos te falta un diente, una oreja? ¿Sin narices? ¿Qué? ¿Qué eres ella? Aparecete pues ahí. Entonces, parate, vamos a caer. ¿Qué es pesado? ¿Cómo te llamas? Mari. ¿Ah? Mari, Mari. Ah, Mari. Pucha, las Maris han sido un poquito estos últimos tiempos mis debilidades. No me tiro, brovita. Hermano, ¿tu nombre? Cristian. ¿Tú eres su hermano también? Sí, soy hermanito de mi hermano. Soy hermanito de tu hermano. Yo pensé que eras su hermanito de tu esposa. ¿Con pareja? No, solo. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Bien. Veinticinco, pues. Gente, ya te conseguirá. ¿No? Sí, ya son procesos también. Ay, procesos de cambio esta, ¿no? Procesos de cambio que Evo nos ha vendido nunca se acaba también. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas recetas de querido tu nombre? Arianna. Bien. ¿Es tu tía? Sí, mi tía. ¿Le quieres? Sí. ¿Por qué le quieres? Porque es buena conmigo. Ah, buena es. Ah, ¿te regalo moneditas? No, pero de cariño. Ah, cariñito te da, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas años tienes? Ocho. Digo, nueve. Hoy no hacías veinticinco. Sí, nueve tres. ¿De verdad? ¿Él es tu hermana? No, ella es mi mamá. No, la ojo. Ella es mi prima. ¿La Mari es tu mamá? No, sí, ella es mi mamá. ¿La Mari? Sí. Ah. Sí. ¿En serio? ¿Y tu papá? Está trabajando. ¿Está trabajando? Sí, porquería. ¿Por qué no venía aquí? Llamarle a tu papá a ver que venga. Sí, pues, ¿a dónde está trabajando? ¿En dónde trabaja? Eh, mamá. Trabaja con mamá, ¿eh? Ya. ¿Tarás con mamá? Ya, acá, ¿no? Ahora sí, hasta acá, ni más ni más. Aquí estamos en la tierra. Y ya está. Aquí estamos en la tierra. Aquí estamos en la tierra. Así que a la cuenta de tres A la una, a las dos Y a las tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Que los cumplas En tu día Que los cumplas Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Que los cumplas En tu día Que los cumplas Feliz Feliz Marta Soy la número uno ¿Cómo se hace con qué Las cantas esa canción ¿Conquistaron? Sí, por supuesto Claro, y cuando quieras Te vacuno La debes utilizar Vamos a poner una tortita Voy a pedir que alguien Me preste el fosforito Y ya está ¿Cómo se hace con este Maestro de ceremonia Que está ¿Cómo se hace con este Belita en la espuesta Y ya está Y ya está Él dice que es el cocinero Ahorita vamos a ver ¿Qué ha cocinado? ¿No ve? Ya está Con su churman Así va a parecer Mira Una pasmara Taguejo ¿Qué ha cocinado Una pasmara Taguejo? ¿Qué ha cocinado Los videos de ellos Estabas viendo En el celular ¿Qué? Sí ¿Estabas mirando? Sí Uau Tendres Vas a mirar Bien ¿Pero? Ya De principio A fin ¿Sí? Dime James Ya está De la historia Y ya está Cuando ella o ella es un hombre o un pequeños gástrofes y mis familias dieron al y a la cabeza y a la gente se trata de la familia. Yo no me he dicho tu mamita, pero me he dicho tu mamita, me he dicho tu mamita que necesitas la pocas manera que nena, pero me he dicho tu mamita, pero yo puedo estar. Sopla! ¡Pues! ¡Ole, eso! ¡Ya ha pasado señora! Vos soplas de frente, pero el aire sale por ahí. ¡Qué mierda, Chavis! Ya está, un cuento aquí ya está. ¿No te haces renegar? No, algunas no es... No, pero no me haces renegar. Cocinas riquitos, ¿no? No haces renegar mi generado. Ya está. Andate a su costadita. Por ahí le gana tu cuerpo a mí. Por eso, debe ser ella, ¿no es? Ya está, cuyaquita. A ver, vamos a ver si hay cariño. Si hay cariño, vas a planchar. Y si no hay cariño, poquito nomás. Vamos a ver. Si te quieren mucho, te van a planchar. Así que todos contamos hasta tres. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 A ver si, aparte, cantando en gilata. De ambos manos. ¿Para que te descargas? Felicidades, mi amor. Algún poema dedicado a Choquitas. Queremos un beso de... Martita, muchas felicidades por tus cumpleaños. Eres una excelente compañera. Amiga. Siempre has estado pendiente de tu familia. Y te deseo un éxito, mi amor. No mires. Caramba. Mira, mira, atentamente. Ya está aprendiendo que está porquería. Pero me estoy diciendo que no mires. ¿Por qué no le tapas vos? ¿Ah? No vas a aprender esas cosas. Cuidado. Ya está. Pásenme papel higiénico, ¿ya? Eso es, para que... Con pichas, asume esto, cuyo quito esto, cuyo quito esto, cuyo quito esto, maja. ¿Mostras quiten ya? Sí. ¿De qué está? ¿De qué está? Así con tu maridito, así más o menos. ¿O más? ¿O más? ¿O más? Mi marido siempre está un poco más se creyendo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí, sí. Ya. A ver, a la esposa vamos a ver. ¿Cuántos años está cumpliendo con tu esposa? 45. ¿Es verdad o es mentira? Solo falso verdad. Mentira. ¿Cómo es? Dale otra vez. ¿Cómo es? Dime nomás si es verdad o no. No le vas a dar cifras. Voy a preguntar a alguien más. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé, güey. ¿Qué no sabes de tus cumpleaños? Sí, ven. ¿Verdad es? Ya, carne, tráiganme. A ver, vamos a refrescar. Ella es cómplice de su esposo, ¿no, eh? A ver, ¿cuánto es que es tu mujer? ¿Ah? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Es mi hermano. A ver, ¿cuánto? Cuarenta y cinco. ¿Cuarenta y cinco? Sí. A ver, ¿vos? No sé. ¿Mari? Cuarenta y cinco. No sé si es copión. Cuarenta y cinco, ahí está. ¿Vos? Cuarenta y cinco. ¿Tía? Cuarenta y seis. ¿Cuarenta y seis? Cuarenta y seis. A ver, joven. Cuarenta y cinco. ¿Cuánto? ¿Seño? Cuarenta y cinco. ¿Amigo? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Quién está mintiendo? ¿De qué año es? Setenta y nueve. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿Seis? Ya, trabajo de investigación. Para el final del evento quiero exacto. Ahora sí. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Porque la esposa... Mi esposa no puede quedar así nomás. Tiene que tener unos grandes recuerdos de este pequeño... De Italia esas carácter, ¿no? ¿No? Así me ha caído que se nos va a echar. Y ya está. 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 Pero yo te veo joven ahorita, ¿sí? Toda una cholita nomás. El joven igual, ¿no? Ya está. Carajo. Yo creo que debo estar más viejo que ustedes. ¿No? ¿Ve? Están jóvenes. Ya está. Así que entonces no sé cómo se mantienen. Pero... A veces... Levas dar los equipos. Sí. A veces también es un reino siempre. Tal vez es una familia bien alegre. Tal vez va a poder ser la dor más que todo, ¿no? Esto como esto. ¿Qué episodio te dice? ¿Qué episodio te dice? ¿Qué episodio te dice? Ya está. Que se toque en la Cunhaquita. Está aquí por ahí. Cunhaquita Marta. Cunhaquita Marquita. Quiero que tengan presencia esas caránicas. Están Cunhaquita Resta. Cunhaquita Resta. Mi esposa querido detallista me ha festejado con tu Natalia. Si no entran a condejanos. Y ya está. A mí como ya no te dice nada. Si no cuesta, y cuando se toque como el Juntano. De hecho. Ya está. No, no sé. Puedo estar en la Cunhaquita. Ya está. Kunhaquita se que no se puede despojarar. Pero ya está. Ya está. O sea. La Cunhaquita. La Escuela. Ese. Ya está. Con mucho cariño de parte de tu esposo. Y ya está. Pau morir al Czecho. Lo amo muchísimo a mi querida esposa. lo amo muchísimo no sé qué me habrá hecho pero estoy muy enamorado pero por eso quiero acasar en su día especial con mucho cariño de parte de tu esposo muchas felicidades cuñaquita Marta tal vez quieres decir algo a tu esposo, a los invitados que están acá presentes acompañándote este bonito acontecimiento, este pequeño cumpleaños, tal vez van a compartir a más allá, no sé ¿Ya has comido comidita o todavía? Todavía ¿Qué cosita vas a comer? ¿Qué has cocinado? Mi papá ¿Qué? Mira Les siento que es muy mal Ya ves, dije siempre Tienen que ser ¿Qué cosita has cocinado? ¿Les puedo saber qué has cocinado? Hemos hecho un chicharrón Sí, sí ¿Es su favorita? Este chicharrón ¿De qué cosa te gusta? De chancho ¿De chancho? No pues, de llama tenía que ser Muy bien ¿Estás oye un coñequito? ¿Cómo han que oro? Bueno, primeramente, agradezco a Dios por haberme dado un año más de vida Y agradecer aquí a mi esposo en especial por haberse recordado de mí, a mi hijita, agradecerle Me siento muy feliz Porque esto es una sorpresa Yo no lo esperaba Porque él me ha dicho, vas a llegar, tienes que descansar Y yo ya haciendo yo Comeremos, comeremos Les he dicho Y nada, yo, ¿qué costaron esperando? Por eso le agradezco a mi esposo, ¿no? Y también agradezco aquí por haber tenido mi cumpleaños A mi mamá, a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinos, a mi hermanito Y a ustedes por haber acompañado Silvia, gracias, muchas gracias Eso, qué lindo ¿Por qué le están teniendo de hambre? Ya debían darle comida, pues En su día En su día, todo el castigado Hasta el carajo Comeremos, comeremos Nada, espera A ver, ¿qué cosa espera, soy choco? Esperábamos Esperábamos esperando que lleguen ustedes Y ya ¿Cómo vengo? Ya serviste, ¿lo? No, es mentira Tal vez quieras decir unas palabras Ya, quiero ir hasta Clemente Mucho más a la gente Tal vez quieras felicitar A tu esposa A nosotros invitamos a A nosotros A nuestra 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 Especial A nuestra A nuestra A nuestra A nuestra A nuestra Con mucho cariño, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres bajar? A tan, o le vas a dedicar algunas poemas, ni crees que a tan, ¿no? Te puedes dedicarlo a terminar. Estás en giratadores y tienes la palabra, hermano. Bien, familiares, mamá, hermanos, hermana, Mari, Ema, hijita, a los estimados componentes de la tunantada. Quiero felicitarte en este momento, hijita. Muchas felicidades, que cumplas muchas más de vida. Y te deseo muchos éxitos, siempre con la bendición de Diosito. Y decirte que eres una excelente esposa, mamá. Siempre has luchado por nosotros, por la familia. Y a pesar de las circunstancias de la vida, siempre te has mantenido fuerte. Y te felicito, matita. Y te amo mucho, hijita. Gracias. Muy bien, ahí está. ¿Quieres decir algo a tu mamita? Sí. Quinta. Bueno, mami, desearte feliz cumpleaños. Y que sigas cumpliendo muchos años más. Y agradecerte por todo lo que haces por mí, por el papá. Por ser la mujer fuerte que eres. Por esforzarte siempre por nosotros. Te amo mucho, mami. Muy bien, aplausos. ¿Quieres decir algo a tu tía? ¿Quieres decir algo a tu tía? Sí. ¿No? Pues algo. Felicidades, tía. Felicidades, tía. Y que compras muchos años más de vida. Eso es. Qué bueno. Qué bueno decir. ¿Cómo te doy? ¿Cómo te doy el padre? ¿No? ¿Cómo te doy el padre? ¿Cómo te apagas? ¿Cómo te doy la madre a tu tía? bueno antes muchas gracias al señor siempre pidiendo del señor y a todo está a mi hija feliz cumpleaños que dios te bendiga muchos años hija querida aparte de eso muchísimas gracias aquí a tu esposo y aquí tu hermano mayor menor tus sobrinas tu hija y tu hermanito y por parte de mí muchas felicidades que vives muchos años al lado de tu esposo de tu hija nada más podía decir y hasta que ya está es así que la gente hace un problema está con el regalo de chino con la palidad que han convivido que te explica a los que han conocido que es que tú hay una vez más que la actitud de los textos mire hasta que le pude a ganar y hasta si es que no hay regalo nada Un abrazo fuerte de oso. Rompecortilla. Exactamente. Mira este borrachón ya. Una pequeña casa. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Se van a tomar jodito. Felicidades. ¿Se te va a hacer una gita? Sí. Sí. Hermano, ¿tu nombre cuál era? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Hoy es famoso. ¿Nombre señorita? Ami Estrella. Ami Estrella. Ya está, caramba. Ami Estrella también. Saludamos, ¿no? ¿Qué pasa con tu cabello? ¿Así en fresca? Sí. ¿Así en fresca? Sí. Sí. No, mentira. Ya no te puedes decir nada. No te puedes decir nada. Un abrazo, ¿no? Un fuerte de aplausos. Pero a veces no te puedes decir nada. No te puedes decir nada. No te puedes decir nada. Me voy a estar mirando eso. ¿Le vas a cuidar vos a ella? ¿Ya? Vos tienes que cuidar, sí. Cuidado ustedes, no vas a participar de aquí. Muy bien. Un hat, un hat, un hat. Un hat, un hat. Un hat, un hat. Compartan en familia. Es lo más bonito que podemos ver en esta vida porque después... Muchas felicidades, gracias hermano por la confianza. Ya está. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por elegirnos a la comunidad. Gracias. Y hasta aquí tienes las agendas en América. Estamos agendando hasta mayo que va a quedar hasta el 27 de mayo. Y hasta aquí tienes... Estos tíos que ocupen, pero pocos aquí tienes. Aquí tienes que llegar. ¿Recién lo vas a llegar? Bueno, eso estaba viendo de mi tío. ¿De mi tío? El chat ya está. ¿Me llaman, caras, caras? ¿Se acuerdan? ¿Qué llama, caras? ¿Esta, caras? ¿Se acuerdan? Porque anda ahí con... Están un choco y secuen las wetzlar. Tenemos que bailar todos. Esta vez, taquenito, aunque no hay espacio Así que todos ¡A la pista del baile! ¡Para mucha! ¡Ten al cara! ¡Quítame un trato! ¡A la pista del baile! ¡Vamos a ganar más discos! ¡A la mañana que nos salga esta noche! ¡A la mañana que nos salga esta noche! ¡Los discos se avalanca! ¡Vamos a ganar los discos! ¡A la pista del baile! ¡A la pista del baile! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 Escondiendo dolor y tristezas Bailo alto más, el mío que está Escondiendo mis penas Ahora yo bailo, acá y tristezas Escondiendo dolor y tristezas Bailo alto más, el mío que está Escondiendo mis penas Bailo alto más, el mío que está Ay, patito, patito, patito de la laguna Bailo alto más, el mío que está Para mi perdición Ay, patito, patito, patito de la laguna No más que es la punta para mi perdición Bailo alto más, el mío que está Bailo alto más, el mío que está Bailo alto más, el mío que está Iñeja, ati 근�ológico de la laguna Bailo alto más, el mío que está Ay patito, patito, patito de la laguna No más tienes la culpa para mi perdición Ay patito, patito, patito de la laguna No más tienes la culpa para mi perdición Ay patito, 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 patito de la laguna Ay 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 patito, patito de la laguna Y le prometo que le traeré bonitas, tío, 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 gracias me dice, por prometerme la felicidad. Tío, 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 le consuelo, y le prometo que le traeré bonitas, tío, 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 gracias me dice, por prometerme la felicidad. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué 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 bonito, Gracias.